La casa llena de agua, que ya no encuentro nada que hacer, porque es que esos arritos están tapados y ya yo no encuentro la solución. ¿Es de cuándo está eso? Ay, tiene mucho tiempo, es así. Cada vez que llueve, ya está sin llover y se me llena la casa de agua. El llamado que usted le hace a Inapa. Que venga, por favor, a taparme esa cloaca, porque yo no encuentro qué hacer con esa agua negra. Yo soy una mujer enferma, que él lo sabe, yo soy una mujer enferma y tengo una condición que no puedo estar en esa situación. ¿En nombre suyo? Sí, el milagro polanco. En verdad, para nosotros es preocupante. Nosotros como dirigentes comunitarios, nos preocupa la situación de esta familia. La mano guía, esta familia. Porque podemos, pueden coger o tener cualquier tipo de batería, ante la situación en agua negra, real y efectivamente, ella tiene que pasar permanentemente, día y noche, en una condición inhumana, que hasta para cocer los alimentos que no dificultar, porque la cocina, el baño y la sala, inundada de agua negra, cada vez que cae una llovina en San Francisco Macorino. Nosotros hacemos un llamado por este medio, aprovechamos, a las autoridades competentes, por qué no decir, a Marco Paulino, que es hijo de la entrada en esta comunidad, y que conoce a Milagro, que nos conoce a todos, y que sabe que esta situación se está registrando aquí, y no hace nada, no hace nada. Nosotros aprovechamos para condenar esa actitud de indiferente ante situaciones como esta. También exigimos que prontamente se resuelva esta situación, entre otras necesidades de esta comunidad. Por ejemplo, acera y contene, el debacheo de la calle principal, de acceso a estos rieles, y que vengan en auxilio los moradores del sector, también la necesidad del agua potable, que se dificulta. Gracias por ver el video.